Solo tuyo, de tu propiedad y no de más nadie Y digo solo tuyo, de tu propiedad y no de más nadie Y tú me tienes como un loco, confundiendo agullo y murmullo Tú me traes como paloma en el aire Y si mañana tú y yo nos volvemos a ver Yo voy a seguir siendo un esclavo de tu piel Porque contigo voy a muerte, ¿qué voy a hacer? Yo hago mi papel, pero dime cómo tú vas a entender Solo tuyo, de tu propiedad y no de más nadie Y digo solo tuyo, de tu propiedad y no de más nadie Y nunca más te explico más que tú y yo soy Y pensando en ti, mami, que siempre estoy Si tú me dices, paga tinti, yo voy Tú juegas conmigo, tú pelo que me voy ¿Para qué explicarte si sabes que es por ti la vida hoy? A mí no me importa si lo dejas, pero aunque sea Deja darte hoy, déjame darte hoy Y no estoy, no estoy conforme Que yo tenga que extrañar tu perfume Que tú vas a hacer que yo siempre la forme Parece que el bobo no la presume Y pa' eso estoy aquí Pa' hacerlo como te prometí Pa' ti siempre hay un sí Porque yo sí me la viví contigo Solo tuyo, de tu propiedad y no de más nadie Te digo solo tuyo, de tu propiedad y no de más nadie Solo tuyo, solo tuyo, de tu propiedad y no de más nadie Solo tuyo, de tu propiedad y no de más nadie Solo tuyo, de tu propiedad y no de más nadie Solo tuyo, de tu propiedad y no de más nadie Solo tuyo, de tu propiedad y no de más nadie Solo tuyo, de tu propiedad y no de más nadie